Eh, vieron que hoy en día es muy difícil encontrar pareja, hago referencia por ejemplo acá a mi compañera que dice que está sola hace un montón de tiempo, no entiendo, una chica tan linda, trabajadora, viste, parezco a la madre. Pero, ¿sabe qué usted, señora? Parece que a estos chicos no les gusta que la gente trabaje todo el día, ¿viste? Claro, ¿qué piensan? Claro, ese es otro tema también. ¿No les gusta a las mujeres independientes o no sé qué les pasa? En mi época era más fácil aparentemente conocer a alguien o no sé, ¿viste? Pero nosotros íbamos al baile y baile progresista, esportivo, alvear, por ejemplo, todavía no estaba en los boliches cuando yo empecé a salir. En los clubes, en los clubes. Exactamente. Y bueno, uno ya ahí conocía a alguien, ¿me entendés? Porque bueno, también estaba, no existían los mensajes, pero existían los lentos. Entonces era una antesala para ya el que te gustaba. Si te sacaba a bailar, ya está. Ya está, ya está. Yo ya sabía que ahí estaba el... Ahí estaba. Ahí estaba, ¿me entendés? La mira. Exactamente. Ahí hay que apuntar. Y si no esperabas y esperabas, ¿viste? Para que venga ese y que nunca a veces te sacaba a bailar y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero existen apps para buscar amor hoy en día. Ah, sí. ¿Usted frecuenta esas apps? Usted sabe que no. Tinder. Mi única red social. Tinder, dice el señor acá. Kinder, le digo yo. ¿Usted? ¿Usted? No, yo no, yo no, pero conozco muchas parejas que se conocieron a través de Tinder, se casaron, estas relaciones que nacieron a través de Tinder y una app que funciona. ¿Tú hubo alguna vez Tinder en su vida? No, no, tuve. No, porque usted ya está en pareja hace muchos años y no llegó a esa. Sí, sí, sí. ¿Y cómo funciona Tinder? ¿Alguien sabe? Es como un chat. ¿Cómo es? Yo no tengo Tinder. ¿La pecera sabe? A ver, Alan sabe de Tinder. Nadie me mira. ¿Qué le pasa? Mirá Blackjack, ¿Charles? Ah, no, dicen sí, no, pero... Sí o no. ¿Qué grupo de ángeles que tenemos? Muchos famosos la usan en esta app en Tinder. ¿Qué grupo de ángeles que tenemos en esa pecera? Mariano, ¿conocés Tinder? Sí, conocé. ¿Por qué? Facebook pareja también. ¿Eh? Facebook pareja. Facebook pareja. Bueno, mirá que tiró Mariano. Cerramos todo y nos vamos. Facebook pareja. ¿Quién más usa Tinder? ¿Usted tiene pareja, Mariano? Fabi. ¿Usted usa alguna red social que tenga Tinder, Facebook? Instagram. Tiene Instagram. Instagram. Bueno, yo tengo Instagram. Sí. Tengo Instagram. Vamos a pasar los Instagram de acá, los que están solos. ¿Usted está solo? ¿Usted está solo? ¿Cómo? Sí. ¿No saben qué contestar? ¿Usted está solo? Pasa. ¿Usted está solo? No sabemos. Se fue. Se puso colorado. ¿Allá? Nadie lo ve a usted de este lado. ¿Usted quédese tranquilo? Claro. No vamos a decir el apellido, así que quédese más que tranquilo. Viene a ser como el camarógrafo, el mascarado. El mascarado. Exactamente. El camarógrafo. ¿Y allá están solos o acompañados? Yo creo que la mayoría están pareja. Escuchan lo que les pasa. Están acompañados de la computadora. Nadie usa Tinder acá, chicos. Tipo, pará. Nadie me mira, nadie me contesta. Estoy preguntando. Les pregunto, ¿están solos? Están mudos hoy, eh. Usan Tinder. Le comieron la lengua a los ratones, parece. O sea, tipo, ¿a quién le estoy? ¿A quién? Estamos solitas hoy. Estamos solitas hoy. Nadie. Ah, ¿sí? Veo a esa gente. Ah, mira, Sergio, mira a vos. Fíjate cómo nos ignoran. Sí, están mirando. En mi vida me sentí tan ignorada como hoy le cuento señora del otro lado. Están ignorando. Resulta que un coro de ángeles tenemos acá. ¿Tenés novia? Preguntamos, ¿estás en pareja? No sé qué sería esa respuesta. Acá, así, si yo a mí me hace alguien, que yo estoy, me hace. ¿Y? No estoy, claramente. No está. No estamos. Contamos, no está. No estamos. Porque si no, es sí o no, que yo sepa. Pero sí, ahora todo es por redes sociales. Mis dos exnovios. Que perdió. Yo los conocí por las redes sociales. Antes nosotros, usted, bueno. Pero tío, hablando de hace mil años de Metroflug, ¿eh? Antes que existieran las redes sociales era diferente. Porque uno iba, el tipo iba. A remarlas. Al club, encaraba. Exacto. Entablaba una conversación. Era muy fácil esconderse detrás de la pantalla. Mientras bailaba decía, ¿de qué signos son? Vení siempre a bailar acá. Sí, ya. Es la clásica pregunta. Era diferente, claro. Pero ahora, detrás de una pantalla, cualquiera puede. ¿En un me gusta? Sí. Ya está todo. Claro. Oye, ya con un me gusta es una antesala para tampoco. Viste el corazoncito en una foto. Claro. Te estuvo stalkeando. Te miró hasta el fondo del alma del Instagram, diga. A usted le pasa eso habitualmente, ¿no? Me pasa, sí. Le ponen me gusta de fotos allá de 1810. Así que se les escapa y empiezan a tirar los me gusta. Ah, estuviste mirando, mirando, mirando todo. Sin querer, sin querer, dí a un like, le dicen. Claro. Muchos piratas por ahí también, ¿eh? Los piratas que no te siguen y empiezan con corazón, corazón, corazón. Me voy al perfil. No. Ya está en pareja, digamos. Ya estoy indignada, sería el hashtag. Me la paso indignada. ¿Hay muchos hombres de ese estilo hoy? Demasiados. Así no me van a hablar, por favor. Imagínese si empieza usted a tirar nombres. Mejor no hablemos más. Dejamos acá porque... Se pudre todo varias parejas de robenes. La tercera guerra mundial, dijo Ezequiel. La tercera. La tercera guerra mundial. Pero la verdad que estoy, no sé, lo sorprendida que estoy. No sé si en mi casa se nota. O sea, siempre miran ellos, los de la pecera miran para acá. No, hoy no están desaparecidos. Cuando pregunté si alguien usa alguna red de estos, así hicieron todo. Se los tragó la tierra. Pregunté a alguien, nadie contestó nada. Se ríen, se ríen. Y se ríen. Encima se ríen ahora. Claro, porque no se los ve. Un día vamos a mostrarlos a ellos. Tenemos que entrar ahí un día con la cámara. Sí, me encanta entrar a la cámara y saludarlos a los chicos. El tema, como usted sabe algo de manejo de cámaras. Claro, ¿cómo? Yo puedo aprender. Puedo aprender, porque sabe que, Mauro, estábamos pensando que un día vamos a mostrarlos a todos los que están en la cámara. Sí, vamos a mostrar la pecera. A toda esta gente que no responde cuando nosotros preguntamos, que miran para otro lado. Ah, pero hable de otra cosa. El que responde, le preguntan si está en pareja o no está en pareja, no sabe. Sí. Bueno, el Tinder es algo que me llama la atención. Yo no tengo Tinder, pero mis amigas sí. Esa de la amiga, Emma, viejo, señora. No, no tengo, no tengo. Búsquenme o no sé cómo se hace. No tengo, no tengo Tinder. Imagínense que no, no, yo no puedo tener Tinder. Me van a encontrar todo el mundo. Si ya me hacen cosas, me hacen perfiles falsos, no, no, no. ¿Y cómo funciona el Tinder? Pero el Tinder, tengo amigas que se han puesto de novia en Tinder y está un match. ¿Qué significa? Y ese cuando te da el match, creo que me gusta. ¿Eso significa que hay onda entre los dos? De que hay onda. Y después creo que te dice quién está cerca, quién no, no sé la distancia. Y eso, bueno, ya está. No sé. Escucha, el señor está. Y está de pronto saliendo la información. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Es como un qué, amigo. Vámonos. Es como un catálogo. Es como un catálogo, dice. Tímidamente. Hace un catálogo de gente. Le cuento, señora, señor. Necesitamos a alguien que venga a hablar. Ahí está, ahí está. Pará, de a poco. Vamos. Claro, alguien que venga a hablar aquí. Uno dijo, el camarógrafo dijo que es un catálogo. El director me dijo, cuando los dos se dan me gusta, ahí se da el match. Ah, están soltando de a poco. Ahí va. Ah, y ahí se habilita el chat. Una vez que los dos se gustan, se dan match, ahí ya empieza la charla. Ahí empieza hola, hola. Ahí pueden chatear recién. Resulta que tímidamente empiezan a contar así, muy tímidamente. A tirar unas tips. ¿Usted tiene Tinder, amigo? No, no tiene. Lo tuvo. Lo tuvo. ¿Y cómo le fue? Le dio. ¿Y cómo le fue? Bien. Usted es un tipo interesante. Empezamos por ahí. Señora, el camarógrafo es interesante acá. Usted es un tipo interesante, inteligente, muy amable, ameno. Fachero. Fachero. Pase, pase. Venga para acá. Venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Le dio buenos resultados en pandemia? Venga, lo vamos a presentar. No quiere. Está corriendo. No importa. Vamos a mostrarle una foto. Vamos a mostrarle una foto del cámara. No sé si. En pandemia, sí. Y claro, en pandemia está aburrida a veces. ¿Cuántos estuvimos en pandemia? Un año y pico. Sí, sí. A mí nunca se me ocurrió, pero bueno. Yo estoy casada, pero bueno. La gente que no sabe cómo está, diríamos que si está sola o acompañada, le hace bien tener títulos. Y sí, por ahí para pasar el rato, el momento. Badoo también existía, me acuerdo. Badoo, pero le dije Badoo, ¿eh? ¿Era por correo electrónico Badoo o no? Se le cayó el documento, me dice si el Badoo era en el 2008, por ahí. Tengo un amigo que decía el loco del Badoo, era increíble. El loco del Badoo. Un saludo a Darío, sí, el loco del Badoo, le decíamos. ¿Y qué hacían por Badoo? Era como el team de adelante, claro. Sí, pero era más otro tipo de chat. Yo me acuerdo que inclusive me lo hice con un noviecito jugando entre los dos, pero después empezaron a hablar un montón de gente, o sea, se transformó el Badoo. Como otra dimensión. Como otra dimensión, hubo que cerrar para la chacota el Badoo. Pero si fue para otro lado, pero ¿para qué me creía el Badoo? Es un tema interesante para tener alguien que pueda hablar de esto, porque también hay que tener cuidado en el uso de estas aplicaciones, por las estafas, por, bueno, hubo parejas que se conocieron por Tinder a raíz de esto, uno estafó a su pareja, una persona que confió. ¿Te acordás de la película? Claro. Sacó el número de tarjeta de crédito. ¿Una película el año pasado? Sí. ¿O este año? Este año, este año. ¿Cuál es la estafa de redes sociales de un hombre? Ah, sí, vi los avances, vi los avances, fuerte la peli. Sí, es fuerte. ¿Cómo el gigoló? El gigoló, me voy a reservar. Bueno, algo así, se hacía pasar. ¿Le gustó usted el avión? Sí, es muy real. ¿Le gustó el avión? El estafador de Tinder se llamaba, ¿no? Sí, el estafador de Tinder. Ah, el estafador de Tinder. Ah, la vi, sí, es como un documental. Que se hace el millonario, claro. Es una mezcla de película que va con todas las personas que le estafó a las chicas. Ahora, yo me pregunto, ¿uno le puede creer algo así a alguien? No, y no sé. Pues yo estoy con usted, por ejemplo, chateando. Sí. Y usted viene y me dice que yo le preste, lo único que le puedo prestar en este momento es 500 pesos, por ejemplo. Que yo le preste 500 pesos. O sea, como ponemos, por ejemplo, 500 mil dólares. Claro. Y yo te presto, le presto a usted, lo estoy conociendo, no entiendo. No, y no sé, no sé. Pero encima ocupaba la plata para irse con otras mujeres. Claro, tenía otra, el tipo ya tenía la vida, una familia constituida y hacía esto. O sea, yo no lo haría. No entiendo cómo las mujeres, no, cómo les creían. No sé, al punto de llegar a crear el vínculo este. Y van a sacar crédito a los bancos, que en Estados Unidos no es que te vas a sacar crédito y chau, no. O sea, es todo un tema. Si no te embargan absolutamente todo. No entiendo, te juro, o sea, no, no, todavía no termino de entender todo lo que le daban las mujeres. Obvio, él también tenía una gran mentira porque en psicología con autos súper de lujo, las llevabas a comer a lugares. Claro, primero las conquistaba de esa forma, las primeras citas. Es como quien dice en Hualichava. En Hualichava. Guarda con los Hualichos. Usted, señor, cuando tenía Tinder, ¿hacía eso también o no? No sé, no, siempre de frente, sencillo. Para compartir un momento. Tranqui, tranqui, humilde. Si se daba a hacer venir acá, ¿fueron a buscarlo? No, las chicas sí, usan. Sí, sí, obvio. A ver, yo tengo mis amigas que usan y... Y usan bastante más. Sí, bastante más. Sí, 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 sí. Las chicas. Después les paso los nombres, quédese tranquilo que le paso los nombres, quédese tranquilo. Ay, por favor. A mí con el Instagram me basta. Resulta ser que hay algunas cuestiones que sí responden. No hay otras que no. Ahora están todos... Ahora de repente... De jolgorio, diría la abuela. Están todos de jolgorio y quieren saber los nombres de sus amigas. Primero no sabían nada, ahora quieren saber quiénes están en Tinder. Ahí tenés vos. Pero tengo amigas que se han puesto de novias en Tinder. Sí, conozco personas que se conocieron a través de Tinder y, bueno, hoy están en pareja. O sea, pero bueno, es todo... O sea, me parece el Tinder como más... Gente que se casa a raíz del Tinder. O sea, él se conoce, se llevan bien, se casan. Pero es como seria, diríamos. Es una cosa que es viable. Estamos hablando de gente de 50 años que lo usa también. Claro, pero yo creo que uno puede poner, si busca algo serio, más... Formal, informal. Y me imagino que debe ser así, si querés, porque la mayoría de la gente hoy en día no quiere compromiso. Empezando desde ahí. Sí. Vamos a partir del vamos. ¿Se acuerdan de Cupido, el programa este? De Cupido. Bueno, ahora hay otro en un canal, hay un programa más o menos así, enmascarados, que se dan los machos y todas esas cosas. Ah, sí, de por ahí va el programa, ¿es tipo para formar pareja? Claro. Cómo me río, te juro. Nunca lo vi, nunca lo vi. Después se le pasa para que mire. Bueno, la verdad que no lo vamos a hacer nosotros también un programa acá. Acá. Nos encanta. Eso lo vamos a poner al canal. No nos dé ideas, porque... No nos dé ideas, por favor. Estuvo en esa red que ninguno de nosotros estuvo. Usted, Mauro, estuvo... ¿Eh? ¡Mirá! ¡Otro! Que yo estoy preguntando, no estoy de chiste, che. Claro, no sé cuál es el chiste. Mirá, viene la cara rojo, se puso, mirá. ¿Por qué cambia la tonalidad del rostro? Tuve, 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 no tuve tu vida, yo no la quiero. Ahí está. Escuché, dice, vayan a los títulos, dice. Sí, el señor productor también tuvo Tinder en su momento. ¿Le gustó o no le gustó? Dice, bueno, ok. ¿Lo tuvo o todavía lo tiene? No, había mucho macho. Ah, a dos kilómetros, a cincuenta kilómetros, ahí alguien, ¿eh? De Ciervo Betiso. El próximo pueblo, la próxima parada. ¿Es el amigo Mar Peloso? No, no, Pampa de los Guanacos. Andamos que saludo a toda la gente de Pampa de los Guanacos. Pampa de los Guanacos. Ciervo Betiso. Ah, sí, hoy es el aniversario. ¿El aniversario del pueblo? Arranca el aniversario. Ay, qué lindo. Vamos a hacer una video llamada. Sí, vamos a buscar. Así conocemos Pampa de los Guanacos desde acá, por supuesto. Qué lindo. Y encima, depende cómo vos te moves, el Tinder es la ubicación de la gente que tenés cerca. Ahí está. ¿Viste? Lo mismo puede hacer con Telegram. Ah, mira. ¿Con Telegram también? Una sola vez entré en Telegram. ¿A cualquiera? Pero usted viví yo. Me voy a ir de Telegram, qué vergüenza. Bueno. Los datos del tiempo. Pero bueno, los datos. Vamos a ver cómo está el tiempo. Vamos, por favor, cómo está el tiempo, porque la verdad que está bastante feo. Porque acá hace mucho calor, les cuento, inclusive. Porque gente colorada, mucha gente con cambio de... Sí, prendieron el aire y todo.